Las protecciones de herrería, ¿verdad? Las protecciones de herrería, pues aquí Blanca va a tener una casa muy bonita ya que puede ser atractiva para aquellos que les gusta entrar sin permiso a las casas y no para grabar. Entonces, probablemente tengamos que hacerle algo que nos están solicitando cada vez más los clientes, el proyecto de protecciones. Entonces, pensamos en la solución de la reja, ¿verdad? De perfil cuadrado, ¿verdad? Que te hace toda una reja que no se ve desde el interior y te protege. Sí, para que no se te brinque. Entonces, yo creo que eso sería lo mejor para tener en ese patio. Y probablemente esa misma reja la podrías correr aquí arriba donde estamos. ¿Verdad? Entonces...